A 7 años de que la caída de Lehman Brothers diera inicio a la crisis de 2008, las instituciones demasiado grandes para caer prevalecen como un riesgo sistémico que podría extender el pánico a través del sistema financiero global. La Junta de Estabilidad Financiera, un organismo internacional que supervise el sistema financiero, establece que existen 30 instituciones que están catalogadas como sistémicamente importantes. Recientemente se publicó un reporte de la Oficina de Investigación Financiera, una institución independiente que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que se cuantificó la metodología para determinar qué firmas son sistémicamente importantes. El departamento realizó un ranking de las instituciones que representan el mayor riesgo para la estabilidad financiera global. JP Morgan, el quinto banco con más activos en el mundo, encabeza la lista seguido de HCBC, Citigroup, Deutsche Bank y BNP Paribas. El reporte evalúa el tamaño de las firmas, su exposición a derivados difíciles de evaluar y activos poco líquidos, su complejidad, su interconexión, la escala global de sus actividades, así como el grado de sus operaciones pueden ser sustituidas. Cuando la operación de un banco se vuelve fundamental para la estructura del sistema financiero, la institución adquiere una garantía implícita del gobierno porque su caída sería fatal para la economía. En ese sentido, dada su condición de demasiado grande para caer, la firma tiene incentivos para involucrarse en actividades que implican más riesgo alimentado un ciclo vicioso de inestabilidad. De tal modo, los que antes eran considerados como los titanes del mundo financiero, ahorita enfrentan cada vez más cargas por tener sus cuentas claras en Estados Unidos. Para conocer esto y otros temas puedes ingresar a la página reporteindigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima.